Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María novena, yo soy yo. María Tango, María de Aramón, María Noche, María de Aramón, María de Aramón, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, si en este barrio la gente preguntan, yo soy yo. María, de Buenos Aires, soy yo. María, de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, soy yo. En mi ramba te cae Yo soy un marido De Buenos Aires Solo hay más brujas Matando y amando también Llévateme tu boca Y arratatá De verlo prende la boca Y arratatá Con esos vasos en flor Que yo tengo en mi corazón Siempre me digo Tal en gloria Cuando un misterio Me penetra en tanto la voz Y caldo tango que nadie Ya más canto Y sueño en sueño que nadie Ya más canto Con esos vasos Y sueño en las heras pues Yo soy un marido Y sueño en la madera Y ya más canto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!